Estamos analizando diferentes tipos de actividades para seguir trabajando sobre estas cuestiones que tienen que ver con el recorte presupuestario de la universidad. Siempre aclarando varias cuestiones, que cuando hablamos de recorte presupuestario no estamos hablando solamente de salario, sino que estamos hablando de presupuesto que tenemos para investigación, para extensión, para mantenimiento, para infraestructura. Hoy tenemos pensado a la mañana comenzar con las clases públicas de nuestro departamento. Nos preocupan mucho los estudiantes porque son la esencia de nuestro departamento, así lo creemos nosotros, y el atraso que van sufriendo creemos que de alguna forma tendremos que paliarlo. En el marco de estas clases públicas la idea es interaccionar todas las cuestiones que tienen que ver con la situación de nuestro presupuesto y más poder avanzar un poco sobre lo que son los contenidos programáticos de cada una de las asignaturas. Proponer actividades porque las ideas de todo y entre todo tenemos que defender nuestra educación, que en este momento está muy golpeable por el gobierno nacional nos las están desfinanciando y no solamente es la discusión del debate en cuanto a lo económico, sino también es la discusión si la educación verdaderamente es un derecho o un servicio. Y nosotros, nuestro pueblo, el pueblo en lucha, digamos, porque esto es lo que se encuentra hoy en la plaza, lo que se encuentra hoy en distintos puntos de la ciudad y en distintos puntos del país, es el pueblo en lucha y nosotros entendemos que la universidad, la educación, es un derecho y la tenemos que defender por los millones y millones de personas que no ingresan, que no tienen la posibilidad de ingresar. Nosotros creemos que somos los responsables de generar la defensa de la educación abriendo los espacios para que también toda la ciudadanía se haga parte de la universidad, que es de todos y de todas.